hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal y un vídeo muy interesante ya que en este vídeo vamos a empezar a lo que es a regalar tortugas aquí en el criadero si está viendo este vídeo tiene que verlo prácticamente hasta el final para que entienda cómo sería esto lo que es regalando tortugas como saben en la temporada anterior cuando nacieron las tortugas aquí en el criadero nacieron alrededor de unas 100 y pico de tortugas casi 130 tortugas bueno lo que sucedió en ese caso con esta tortuguita que muchos me han preguntado de javier qué pasó con la tortuga lo que yo hago con la tortuga aquí en el criadero es que la regalo se la regalo a muchas personas que tienen sus hijos para que los niños tengan entendimiento de lo que son los animalitos y le vayan cogiendo amor a esta criatura es muy importante eso con lo que es los niños para que los niños tengan entendimiento lo que son los animalitos y todo esto le voy a explicar cómo sería esto no es prácticamente un concurso los típicos concursos y que hay veces link ahí te vamos a dar un código para que lo canje luego del código canje a lo espera que se yo cuántos días no esto sería totalmente diferente bueno por ahí pasaron los cuervos haciendo bulla dañándonos el vídeo ok cómo sería este concurso oye no esto no es un concurso porque aquí no estamos concursando esto sería bastante fácil sólo tienen que comentar aquí en el vídeo y decir yo quiero la tortuguita o cualquier tipo de comentario o porque tú quieres esa tortuguita es fácil le da comenta y lo comparte con tus amigos o con quien tú quieras también si no lo quiere compartir como quiera es lo mismo como quiera va para todo mundo pero algo si esto es fácil y súper sencillo bueno los requisitos porque siempre a la hora de regalar unos animalitos tenemos que tener unos requisitos cuáles serían estos requisitos es fácil tienen que tener un terrario lo voy a explicar ahora mismo que lo que es un terrario para que la tortuga esté bien no puedo andar por ahí regalando tortugas para que la tortuga esté mal algo así estas tortugas serían destinadas a personas que tengan niños porque actualmente sólo tenemos 10 tortuguitas ok son pocas pero seguirán apareciendo más porque ya empezaron los huevos a nacer y van a ver muchas tortugas pueden aparecer 200 o 300 tortuguitas aparte de eso aquí mismo en este vídeo youtube tiene una opción lo que es la ubicación voy a dejar también la ubicación del criadero recuerda llamar antes de venir a buscar la tortuguita claro está tienen que tener el terrario para que la tortuga esté bien el terrario es tenerle agua y tierra cuando llega aquí al criadero lo único que vas a hacer es fácil y sencillo enseñarme que comentaste en el vídeo y ya eso es todo mira javier yo comenté en el vídeo y listo y tiene que mostrar un vídeo de cómo es el terrario que tú tienes para ver si tiene las condiciones óptimas como se lo digo estas tortuguitas serán para los niños puede agarrar y venir con con tu hijo o si no o si tú eres el tutor de algún niño puede venir con él y mostrarme el terrario así se lo vamos a regalar porque quiero también que las tortuguitas a pesar de todos estén bien bueno por aquí tenemos bueno estado para darle la muestra serían tortugas pequeñas porque no van a ser tortugas grandes como le dije este bueno le pondría a poner rafael o miguel ángel como le digo tienen que estar pendiente del vídeo que es un terrario vamos a hablarlo fácil y sencillo ustedes saben estas son tortugas acuáticas y también terrestre en tiempo le gustan descansar mucho en lo que es la 12 del día le gustan tomar el sol y lo que necesitamos es lo siguiente bueno vamos a hacer un ejemplo aquí en este estanque esto sería lo que es agua y esto sería un ejemplo lo que sería la tierra la tortuga tienen que salir del agua para descansar para la tierra de igual forma se puede hacer en un estanque un poquito más pequeño pero necesitamos eso si no tenemos eso no puedo entregarle la tortuga si no tienen el terrario algo así mi gente y que me disculpen mucho que yo sé que es así pero no puedo entregar la tortuga a alguien que no tenga un terrario un ejemplo una tortuga no se puede dejar en un cubo de agua o no se puede dejar solo en una pecera la pecera ellos hay pecera que son terraria que vienen con tierra y también vienen con agua o con agua y arena que hay también se lo puedo entregar la tortuga porque esta tortuga van a ir destinada a lo que son los niños porque ahí los niños pueden agarrar y desde muy pequeños van a ir cogiéndole amor a los animalitos esto es un tema muy interesante de esto entonces los niños tienen que venir con su padre puede venir también puede venir con su papá su mamá su abuelo su tío su bisabuelo su tatarabuelo bueno todos esos tataras que sean pero el punto es que tienen que venir con un tutor si viene un niño el criadero no se lo puede entregar tiene que venir con su padre no puede entregarle una tortuga a un niño y vuelvo y los repito aquí en este vídeo que sería un vídeo muy chulo ya que como se lo dije el año pasado todas las tortugas lo que hice eran demasiadas tortugas lo que hice fue muchas de ellas las regalé algunas las solté en un lago pero la mayoría prácticamente las regalé fue del mismo modo la tortuguita hay en ríos o el lago que no hay tortuga lo que yo hago a veces es que suelto una cuenta para allá pero la mayoría de las tortugas que nacieron el año pasado la mayoría de las regales entonces vuelvo y se lo digo tienen que tener el terrario porque no pueden tener una tortuga en lo que es una cubeta de agua o en una ponchera porque la tortuga va a estar mal bueno les voy a explicar cuáles son las consecuencias de tener una tortuga en una cubeta cuando tiene una tortuga en una cubeta echándole comida ese animal está totalmente estresado hay aunque tú no lo creas el agua se le va a poner un poquito de honda ya que él en la tortuga o este pequeño animalito lo que hace evacuar mismo orina y mismo entonces eso es un problema la tortuga lo que hace es que se enferma y no queremos eso entonces esto es esto es regalando tortugas aquí en el criadero fácil y sencillo solo comenten compartan lo y listo ahí es que está esto me traen el comentario aquí mira javier yo comenté bueno pueden comentar lo que sea yo necesito la tortuga por esto o quiero esta tortuga para para que mi hijo tenga entendimiento así también le sirve de tour cuando vienen aquí al criadero para que lo vean como le dije voy a dejar la ubicación del criadero aquí en este vídeo entonces de las tortugas que tenemos son 10 tortugas actualmente muchos dirán ahí pero son pocas y son muchos seguidores es si lo sé pero algo sí en esto que como le dije pueden aparecer 200 o 300 tortugas más adelante mientras van naciendo y todas esas tortugas serían destinadas a este modo tienen que tener el subterrario para que se tortugas estén súper felices y estén bastante bastante saludables recuerden echarle su comidita también cuando esté por aquí en algo sin que si le voy a dar la tortuga y también le voy a dar alimento para que alimenten las tortugas para que la alimenten bien las preguntas que se cambiarán que si las tortugas la puede enviar para otro país no no es posible sacar los animales de aquí de mi país actualmente no es posible si pudiera creo que sin faltarles respeto a ningún país si pudiera mandar peces eso sí que siempre lo voy a decir esto si yo pudiera mandar peces para algún país fuera para el primer país que enviara peces fuera para méxico y lo primero que daría sería regalar 20 mil peces y mandarlo para allá para méxico a todos mis seguidores de méxico que sé que tengo muchísimos seguidores ya luego sería para otros países pero el país principal donde empezaría a importar los peces sería para méxico eso sería una felicidad para mí bastante grande y es una forma como de agradecimiento por el apoyo que me han dado que sé que la gente de méxico me siguen muchísimo aparte también de aquí de mi país y de muchos países tanto lo que son españa ecuador argentina y muchísimos países que me siguen pero como se lo digo el primer país que quisiera enviar sería para méxico porque siempre están ahí mi gente de méxico activo siempre apoyándome y quisiera que fuera así entonces si cuando se pueda también eso lo pueden tener seguro que la tortuguita se la voy a mandar y puede ser también de la forma más fácil y más sencilla ya que sería de este modo el modo que sería cuando yo pueda enviarlo para méxico sería me mandan un vídeo por alguna red social después de más adelante la dirección porque en este vídeo no va a ser de esa forma como y sígueme en esta cuenta para agarrar y no 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 esto sería totalmente diferente aparte como sé que también hay muchas personas de méxico que han llegado aquí al criadero si pueden llegar también yo como quiera le daría la tortuga así sería esto bueno y como se lo repito esto solo lo haré con las tortugas pequeñas en este caso no van a ir las tortugas grandes no lo puedo regalar porque las grandes ya la tenemos adaptada aquí al criadero y están en un buen ambiente ustedes saben que esas son las reproductoras pero esto es un vídeo muy interesante ya que lo vamos a impartir o le vamos a implementar a los niños que puedan empezar a cuidar en algún tipo de animalito y eso hace que los niños empiecen a tener amor por estos animales es muy importante muy relajante esto así que es fácil y sencillo mi gente solo lo único que tienen que hacer es comentar decirme javi mira mi terrario hay tiene que tener esto muy en cuenta muy en cuenta tienen que traerme cuando lleguen aquí al criadero y quiero no quiero que lleguen personas que se sientan mal por esto pero quiero que cuando lleguen aquí al criadero que me traigan el vídeo del terrario donde van a poner la tortuga no me traigan fotos tienen que traerme un vídeo con ustedes ahí mismo donde se vean bueno mira javier mira aquí en este terrario que voy a tener o me trae y javi mira aquí en este terrario es donde voy a poner la tortuga que tú me vas a regalar porque no me puede traer una imagen porque una imagen no es algo así bueno yo lo voy a explicar fácil y sencillo no es faltando les respeto a nadie ni nada pero esto es regalando la tortuga entonces no quiero que yo agarre y empieza a regalar la tortuga alguien me traiga algo que no es entonces agarré la venda entonces no queremos esto lo que queremos es que tengan las tortugas para los niños así que fácil y sencillo me traen su tortugas luego cuando haya más de la empezar a regalar a más personas más adultas por eso le digo tienen que ver el vídeo entero para que para que entiendan cómo es el tema de regalando las tortugas aquí en el criadero bueno ya se lo dije me enseñan el vídeo ahí del terrario hay javier mira que que la vamos a tener en esta condición con este acuario terrario muy chévere o en esta parte aquí en mi casa donde tenemos esta arena tenemos esta piscinita para ello y van a estar bastante bien así sería esta esta parte la primera parte regalando la tortuga luego empezar a regalar más peces aquí en el criadero bueno mi gente hasta aquí me despido si el vídeo le gustó recuerden darle like algo así para lo que no saben en el google map me pueden encontrar también como criadero de vetas y golfis en caso de que no aparezca la ubicación ahí aparece todo recuerden llamar en caso de que las tortugas se hayan agotado bueno de aquí me despido y hasta luego espero que estos niños se pongan bien felices cuando tengan esta tortugas hasta luego